Hola a todos, bienvenido a todos y a un videojuego, y a un videojuego. Bienvenidos a Rocketmania. Bueno, es fácil, simple, toque, buscar, el elemento, fácil y simple, así, así como así, siempre es fácil y rápido. Bueno, es decir, si ya no sabes nada del juego, claramente, para hacerlo paralelo, está un poco, está muy fuerte, el sonido, ahora que lo veo, muy fuerte, demasiado, lo voy a hacer así, y así, bien. Bien, ay, me equivoqué, me equivoqué de estrategia, puse dos encendedores, y un, va, vamos a rellenar, ahora, va, no, ¿se puede? Sí, se puede, se puede, se puede, no se puede, sí, o no, sí, 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 se puede, se puede, vale, ahí van dos. Para, vamos. Sí, el sonido de encima no me gusta. No me gusta este, no me gusta este. Sí, es un... Sí, es un... Sí, es un... Sí, es un... Siempre así que poner esta. La hacen... Un honor... Muy feo. Parecen. Pero bueno. a lo que hay mira ahi esta ahi tengo la cosa ahi tengo la ahi va ahi va voy voy 5 coles donde se que se oh otro momento oh ay bueno vamos bien vamos me cago en 10 si mucho bien ahi no ahi no no ahi va bien 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 bueno si voy a hacer un video corto ah listo ahora estamos vamos vamos a dar eso realmente estos lo voy a subir luego porque tal vez suba primero estos y después los peores tal vez suba primero estos y después los peores realmente todos están buenos hasta que los dos son muy entrenados pero los mejores son los que estoy subiendo ahora lo estoy haciendo lo estoy haciendo lo estoy haciendo ay 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 bueno acá hasta este punto dejamos este video de ahí una suministra a todos hasta próxima chau bueno ya saben denle like porque este video esta muy bueno